Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la cerquilla ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se unirá ¿Y para qué? Si huir, pa' qué Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se unirá ¿Y para qué? Sufrir, pa' qué Si duele una pena, se unirá Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Y la, 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 la… ¡Mi gente! ¡Opá! Voy a reír, voy a bailar, 있다 Va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre para que no mires para atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 la